Mundo mágico de Harry Potter Gente viajera, bienvenidos al mundo mágico de Harry Potter Gente viajera, para estos videos de Universal Portland Resort Dejaré mis calificaciones de las atracciones y comentarios en general de los parques Gente viajera, pues el parque del mundo mágico de Harry Potter se divide en dos Que es la parte de Hogsmeade, que es donde estoy en este momento Y la parte de Diagonali, que hay que llegar por medio del Expreso de Hogwarts al siguiente parque La gente viajera, no sé si se ve súper bien aquí o no Pero una vez, cuando se mueven, como en la película Está increíble Dumbledore Me acabo de subir al Forbidden Journey, que es un simulador que está increíble Se los recomiendo bastante Este simulador está en lo que es el castillo de Hogwarts El cual también está increíble Lo más padre de todo es que cuando vas entrando Antes de entrar al juego, pues vas caminando por todo lo que es los interiores del castillo Van a ver la oficina de Dumbledore, van a ver uno de los salones Van a ver a Harry, a Ron, a Hermione y a Profesor Dumbledore Dándoles algunos consejos Y al final, pues ya llegan a lo que es el juego Está increíble Súper, súper chico La mejor opción para comprar dulces es el Honey Dudes Aquí pueden comprar las famosas Chocolate Frogs Que son las de las ranitas Que adentro viene una carta de un mago famoso Dulces, dulces y más dulces Estas son las de las que tienen varios sabores Te puede tocar de moco Si te quieres comer un ojo Vamos a comprar unas ranitas de menta Se ven buenas Unas moscas que también son de chocolate Una deliciosa rana de chocolate Vamos a llevar también los frijoles de sabores A ver si me toca uno de moco Que hay de limón, de banana, concentrado y de todo Vamos a llevar esto Un jugo de calabaza Lo que más me gustó es que hay una varita de chocolate Esta sí me la llegué Estas son como muy mexicanas, no? Una calavera de dulce, de azúcar, pero el chocolate No, estas las encuentro en México Y listo, compramos dulces mágicos de Harry Potter ¡Suscríbete y activa al canal! ¡Suscríbete y activa al canal! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues vamos a subir al Expreso de Hogwarts para poder llegar a Sayangonari. Y ya llegamos a Londres. Detrás de mí se encuentra la casa de Sirius Black. Y si se fijan detenidamente, si se paran aquí van a poder ver al elfo doméstico que cuidaba su casa. En alguna película se crea y se resguardan los de la Orden del Fénix. A ver si sale el elfo doméstico. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Se acuerdan del autobús noctámbulo que sale en la tercera película? Pues aquí está. Cuando Harry Potter llega por primera vez a Diagonal y que Hagrid le ayuda para poder entrar. Bueno, pues aquí también hay que buscar el lugar correcto porque si no, si eres Mahal, no vas a poder entrar tan fácil. Wow, Diagonal y está increíble. Wow! Amplausos. Amplausos. ¡Gracias! 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 ¡Hasta se siente el calor hasta acá! Y ya saben que para comprar su varita la mejor tienda es Ollivanders Gente pues pueden elegir su varita, esta es de acuerdo a los magos famosos Esta la de Ron, la de Harry Potter, la de Hermione, Malfoy, Bumbledore Por ejemplo esta varita es de Hermione Granger y esta no es interactiva así que no la pueden utilizar en el party Esta es la varita de Voldemort Si quieren elegir una de su mago preferido pueden elegir otra que no es de ningún mago y es de acuerdo al mes de su cumpleaños Y también esta original Harry Potter, Hermione, Sirius Black, Luna Lovegood, Mara y Moody Y pues voy a elegir la de Sirius Black Gente pues ya tengo mi varita, el mapa del merodeador que este les va a servir para saber en donde hacer la magia dentro del parque Y listos, vámonos Gente pues vamos a meternos al escape de Gringotts Los, 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 los... Ë, los, 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 los... Hay que open a no-no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale mucho, mucho la pena Ya acabamos casi todos los juegos de Harry Potter Y vamos a seguir explorando ahora las tiendas A ver qué hacemos Y es muy chido Hasta los baños están adaptados Como en la película ¿Te acuerdan que aquí Se subían para poder llegar A Diagon Alley? Lo voy a hacer Mentira ¡Meteor! ¡Meteor! ¡Wow! ¡Ya soy mago! ¡Incendio! ¡Wow! Y después de hacer unos trucos de magia Ahora vamos a Nocturn Alley Gente, pues aquí en la parte de Nocturn Alley Es el callejón donde los hechiceros malos venían Tienen cosas peculiares Como la máscara de Lucius Malfoy Que usaba La venden por 110 dólares No sé si lo alcanzan a ver mucho Pero aparte pueden comprar playeras Ropa de la tienda Pueden comprar calaveras Gente, y pues ha llegado el momento de comer Y vamos a comer aquí en el Leaky Coltron O el caldero chorreante De la película Y aquí en el caldero chorreante Me pedí Angry Smash Y un Karash Pie Gente, la verdad Estaba bueno El caldero chorreante Lo que pedí Que era el de Sarchicha Estaba bueno El postre Creo que está mejor Que en muchos otros lugares De aquí De Universal Les recomiendo bastante comer ahí Gente, pues también les comento Que en esta parte Sale en la primer película De Harry Potter Que es cuando llegan Al Diagon Alley Y pues en realidad Esta parte fue inspirada En una zona En un mercado de verdad De Londres No recuerdo el nombre Del mercado Se lo voy a poner aquí En el video Pero esa parte De la primera película De Harry Potter La ponen igual Que aquí Y está muy padre En una línea ¿Ahora no lo ves? Sí ¿Tienes visto? Sí En la línea En una línea En una línea En la línea En una línea En la línea Weasley, sprung, unas cartas para mago y quién no se acuerda de Dobby el Elfodo México Puedes comprar también mercancía inspirada en Dobby Aquí en este kiosquito eliges tu elixir y te lo puedes adicionar a la bebida y es de sabores Gente y no podemos venir al mundo mágico de Harry Potter con nuestro dinero mago Por lo tanto tenemos que cambiar dinero y hay que venir aquí a cambiar Por lo tanto estamos autorizando, como en todas las tasas de intercambios Ok, gracias Después que entran aquí pueden hacer el cambio de tu dinero móvil por el dinero de Gringotts en el mundo de México de Harry Potter Le dan estas carteritas con el dinero y este mismo dinero lo puedes utilizar para comprar aquí en el parque sin problema Gente la verdad que la mercancía que venden aquí de Harry Potter está increíble Yo quisiera comprarme todo pero la verdad si hay precios un poco elevados Por ejemplo venden esta taza que es como si fuera un caldero y que cuesta 18, 19 dólares más impuestos Ya son casi 400 pesos mexicanos o un poco más Por ejemplo este cuaderno cuesta 25 dólares, la verdad está padre, me gusta Pero pues sí, son casi 500 pesos o más de 500 pesos mexicanos Pero al final nos gusta comprar todas esas cosas que la verdad están chidas, sobre todo si eres un fan Pues ya me subí otra vez aquí al Skate of Gringotts, está increíble, me volví a subir y ahorita voy a volver a subirme pero al otro al de Forbidden Journey porque la verdad están bien bien chingones Pues todavía me quedan varias horas para disfrutar del día de Harry Potter Y mientras voy a seguir haciendo magia me voy a comprar un helado y les recomiendo que también se tomen la cerveza de mantequilla que ya está buena Aquamenti Si en el mapa no encuentran los puntos para hacer magia pueden guiarse por estas plaquitas Dice cuál es el hechizo y la forma en que tienen que mover la varita Y no se pueden ir del mundo mágico de Harry Potter sin probar la famosa cerveza de mantequilla Está rica, dulce, gaseosa y rica No sé cómo explicar este sabor, es como entre dulce, como con refresco y helado No me sabe mantequilla, eso sí, pero me gustó Me quiero volver a subir a The Forbidden Journey Sí, la verdad sí, y todavía me quedan como cuatro horas para disfrutar del parque Ya que le dediqué un día entero a Harry Potter Ya ven que tan fácil soy de esto ¡Hola! 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 Gracias 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 Andén nueve y tres cuartos Gracias 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 En redes sociales Y sobre todo Muchas gracias Gracias por ver este video Bienvenidos a Universal Studios Florida Y villano favorito Aquí hay un simulador que está bien padre Ché, van a llegar a 3 grados Está medio loco el clima aquí en Orlando No olvides leer mi blog en deviajeconarmando.com Suscríbete a mi canal de Youtube Comparte con más gente viajera Y gracias por ver este video